España aprueba la recomendación de administrar una dosis de refuerzo a los mayores de 18 años y fija en 2,94 euros el precio máximo de los autotest de antígenos que seguirán adquiriendose en farmacias. Este precio se ha acordado por unanimidad en la reunión de la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos, órgano colegiado del Ministerio de Sanidad, del que forman parte otros ministerios y las comunidades autónomas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó que esta resolución se publica hoy en el BOE y mañana entra en vigor. Creo que ante la demanda exponencial, que se ha multiplicado más de por mil la demanda de este tipo de producto, hasta ahora hemos conseguido que era el objetivo prioritario establecer el suministro y una vez establecido este, hemos ido a la regulación de un precio máximo de venta, dado que se trata de un producto de mucha demanda y el interés también de todas las partes para que así sea. Además, en la reunión de la Comisión de Salud Pública se ha acordado extender la dosis de refuerzo a los mayores de 18 años y reducir el tiempo de espera entre la segunda y la tercera dosis, que pasa de seis a cinco meses. Desde el Ministerio de Sanidad indican, como pauta general, que tras un contagio se ha de esperar cuatro semanas antes de recibir la tercera dosis y siempre que hayan pasado cinco meses desde que se completara la pauta. ¿Has llegado aquí?